¡Aplausos! Mi voz, me está, pues, bueno, para que me diga, pues, aún tiene que... a las seis, a... al territorio, al... pues, al... pues, al... vamos a detrás de mi tiempo, pues, cuando, Camilo, pues, aún era un... ¿Era un...? Serpiente. Serpiente. A ver, vamos, pues, ahí, pues, 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 Camilo. Pues, bueno, pues, está todo, de cuando nací, y, pues, antes, yo, cuando, antes... Pues, ¿quién estaba? Ahí estaba, pero no estaba. ¿Cuándo Camilo era un...? Esperma. Esperma. ¡Este! Me mató todo. Fíjate, ¿cómo? ¿Cómo todos? Pues, todos empezaron así. ¡Blu, blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Porque, hasta ahí abajo de todo. ¡Amedá! Y todo el día... ¡Blu, blu, blu! ¡Venga, todos! ¡Blua, blu! ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Kaxén, aplausos que podemos! ¡Aplausos que podemos! ¡Blu, blu! ¡Gru! ¿Qué pasa? Un mismo tío, todos los tíos iguales. Uy, poco la burra. Y pues nada, que, pues nada, aquí, aquí, pues, abajo de todo, ¿sabes? Como todos los tíos iguales, uno al otro, pues contándonos chistes, bromas, chacando, y que el tío ahí arriba del todo, pues no pasa nunca nada, ¿eh? No, venga, ¡familas! Es que no aburrimos, ¿sabes? Entonces así, ¿sabes? Cuando se cae ahí, pues tiene que pasar. Pues, ¿sabes? ¡Oh, qué grito! ¡Hostia! Y nada, entonces así, ¿sabes? Leendo el telediario, después leendo el periódico, el chico de mi padre, pues hostia, 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 me cago en los paquetes. Pues, unos cuantas de espermatozio italianos agotado en un condón. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué lástima! Y que era un simpático, yo lo conocía, ¿sabes? ¡Hostia! Es que hay una vida dura, ¿sabes? Y porque al final, eh, quedo con los condones. Que soy el enemigo. Y siempre están ahí en la cabeza, ¿sabes? Que nunca sabes dónde están. Y te siguen como en la sombra, ¿sabes? Y estoy patético. ¡Hostia, tío! Y que es una lucha, una lucha diaria, ¿sabes? Y pues nada, entonces, hay que ir allá ahí, y, pues, ¿sabes? Y nos cuento de espermatozio italiano, pues muerto y pegado en una cara. ¡No, ponte gafas, tío! ¡Ponte gafas! ¡No, amor! Es una mala cosa, tío. ¿Y por qué no hay amor? ¡No hay amor! ¡No hay mentido ahí! ¡Pues no, no hay mentido! ¡No! ¡Pues venga, el paquete! ¡Pues vamos! Aquí nos ha aburrido. ¡Pues queremos salir, ¿sabes? ¡Queremos salir! ¡Pues queremos salir así al fureño, ¿no? ¿Sabes? Pero llegó un momento, ¿sabes? Y aquí, claro, el público va a meditarle con otra cosita. ¿Sabes? Y llegó un momento que, pues, nada, y parecía que algo iba a cambiar, ¿sabes? Porque a todos ellos iban a poquete, ¿sabes? Iban contando una chica, pues, buen rollo, el tipo de italiano, pues, y parecía que iban a ser, pues, como... es como el Erasmus. O a tener un Erasmus. ¿Sabes? Entonces, cuando la... ¡Ey! 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 Entonces, ¿qué pasa? Le dieron una ayuda, ¿vale? Pues, vamos a simular un gamo muy simplemente, muy rápidamente, ¿sabes? Entonces... ¿Qué pasa? ¿Usted? 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 ¡Vale! ¿Vale? Si usted ahora, tú eres una mujer. ¿A lo que pasa? ¡Este era! ¡Este era! ¡Este era! Y... buscó, buscó un hombre, un hombre. ¡Uy! ¡Este es maravilloso! Entonces... ¿Qué pasa? Vamos a sumar un gamo, ¿vale? Vamos a entrar en vivo a las cuestiones, un peruano que a mí que está ahí, ahí es punto de salir, el país de la vida se le da, ¿vale? Entonces... ¿Qué pasa? Lo que pasa, pues... Vamos a hacer el gamo, ¿eh? Entonces... La mujer, pues... Simplemente tiene que decir las vocales. ¿Vale? Las vocales. Alternando, ¿vale? Entonces... Venga usted con A, y luego sigue E con E, y luego sigue T con I, y luego O, y luego U, y luego B, pero... porque aquí... pues nos aburrimos, ¿sabes? Tiene un orgasmo de cuatro. ¡No! 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 Entonces, vamos a empezar con la mujer que pesa con... ¡Ah! ¡Ah! El hombre que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Te pasa? Pues nada. Llegamos, llegamos, ya está, muy bien. Ahí está todo el pavo. El pepato Choy, el corriendo, arriba, abajo, la derecha. ¡No, no, 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 no! ¡Esta es ahí vos! ¡Ahí vos! ¡Pues sí, pues sí! ¡Venga yo ahí, Francesco! ¡Eh! ¡Eh, María! ¡Preparadnos! ¡Que me va a salir bien! Entonces, los pepato Choy, ahí preparándole. ¡A ver, machino! ¡Eh, bien! ¡Suerte, Camilo! ¡Ahí también! ¡Venga tú! ¡Le vay lo viena! ¡Eh, ahí a Spagueti! ¡Pues es lo dicho de Martía hoy, Chema! ¡Pues venga! Entonces, hasta justo el momento cuando el pepato Choy se estaba para tirar ahí en el mundo lleno de amor ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Quelo! ¡Quelo! ¡Ouva! ¡¡Ooova! ¡Uvaaahaa! ¡Zoooooo! ¡Todo! ¡Uvaaaahaaaaaah! ¡Uvaaaahaaah! ¡Uvaaaahe! ¡Todo! ¡Uvaaaaaaaah! ¡Uvaaaah! Putito de oro, no, 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 eh, eh, empezaba Giovanni a caer, no, Giovanni, ah, muertos, 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 el camino pues no, no, quiero ganar, quiero ganar, quiero caer, entonces el camino se puso ahí y echándose un cable, dice, y para fumar todos, sufráis conmigo, no, quiero ganar, te he casado, ya, ya verás. Ah, 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 ah